Miles de corredores se dieron cita para despedir el 2016 en la edición 59 de la San Silvestre. William Hulahug ganó la rama masculina al detener el cronómetro con un tiempo de 29 minutos y 40 segundos. En la rama femenina la ganadora fue Merlin Chalí, que termina la competencia en primera posición por novena ocasión. El tiempo de la matitlaneca fue de 36 minutos con 59 segundos. El ingenio de los guatemaltecos se pudo observar en los tradicionales disfraces. William Hulahug se expresó así al finalizar la prueba. Estoy agradecido a Dios por cerrar el año ganando la San Silvestre y gracias a Dios se me dio el objetivo ya que fue una competencia muy dura y gracias a Dios hasta esta semana empecé a sentirme bien. Yo iba con el grupo igual así hasta llegar en los últimos kilómetros, iba faltando como 500 o 400 metros donde empecé a atacar y ahí es donde me despegué del compañero, era de arriesgarme todo o nada y gracias a Dios aguanté el paso y ganando. Digamos así, solo de seguir entrenando y ahorita solo de disfrutar el triunfo y no pensar en qué viene sino que disfrutarlo la San Silvestre. En la categoría de disfraces el ganador de la rama masculina fue Pablo Wong, disfrazado de mariposa. Motivar a las personas a que participen, que es una carrera alegre, es la última del año y desearles muchos éxitos y próspero año nuevo del que viene. He ganado con el hombre árbol, el sistema muscular, el hombre reptil, Piratas del Caribe dos veces y entre otros que tengo. Esto se comienza más o menos en un mes y medio antes, solo la fabricación del armazón. Solo la pintada hoy fue desde las 3 de la mañana. O sea, medio cuerpo le puedo decir, ya teniendo todos los elementos puestos. Además de esto, solo el arreglo, un palo, que yo quería darle un toque especial, solo eso me llevó dos días. Y aparte de ir a comprar, seleccionar qué flores eran las que iban al disfraz y todo. Y que yo quería siempre ponerle algo que sea chapín o guatemalteco. Entonces era la flora que hay aquí en Guatemala. Mientras, Frida Saucedo ganó en la categoría femenina. Ocupé un mes completo, pluma por pluma, pintando pluma por pluma, secando pluma por pluma, colocando pluma por pluma y hasta que lo logré armar hoy todavía a las 11 de la mañana estaba haciendo lo que es el pedazo de atrás y el ensarchar esto. ¿Qué fue lo otro? Ah, los pies también. Soy maestra de educación física, entrenadora de gimnasia. Es mi cuarta vez. La primera la corrí sin disfraz, la segunda con el esqueleto, la tercera con el Optimus Prime, pero lamentablemente no logré entrar en la entrada, o sea, marcar la entrada y por eso. Todo sea con éxito, sean positivos, todo con esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay éxito tampoco. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2017! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Suscríbete al canal!